Volviendo a los tres grandes grupos de cáncer de mama, el hormonosensible, el erdos positivo y el triple negativo, tienen distintos comportamientos. El triple negativo es un cáncer que en general es agresivo y que tiende a volver, si vuelve, en los primeros tres años. En cambio, el grupo erdos positivo o el grupo hormonosensible, el riesgo de recaída es constante en los primeros diez años. Por eso, en general, los pacientes los seguimos un mínimo de diez años, excepto quizá el triple negativo, que es realmente el riesgo donde está es en los primeros dos o tres años.